15 años parecen pocos, pero a los efectos de los objetivos alcanzados por la institución faltan muchos más y bueno, justamente me toca atravesar esta celebración de los 15 años estando en la presidencia y bueno, lo que intentamos hacer es reunirnos hoy que no es fácil en un día de semana para justamente relajarnos y tomarnos el tiempo de repensarnos quiénes somos y qué hacemos y qué debemos hacer. La institución firme y unida como siempre con una camaradería que nos distingue y nos caracteriza desde siempre tanto a los que vienen desde los comienzos de la formación de la institución como a los que se han ido sumando en ese sentido la idiosincrasia de la institución sigue siendo la misma y trabajamos para que eso se mantenga. Bueno, nosotros como institución intermedia lo que tratamos de hacer es elevar los problemas coyunturales o particulares que tengan, atravesando la generalidad de las industrias, aquellos sectores políticos o económicos que deban tomar las decisiones para resolverlo. Lo que nos preocupa es lo que nos preocupa a todos, el tema de la poca previsibilidad que hay, el tema de la poca organización y planificación que hay respecto del mediano y el largo plazo. Pero bueno, tanto en columnados con metalúrgicos o en columnados con CAFMA, que es nuestra Cámara Madre a nivel nacional, elevamos proyectos de manera permanente y justamente la semana que viene estamos convocados al Senado para dar tratamiento en la Comisión de Industria a la Ley de la Maquinaria Agrícola. La importación, digamos, de insumos, ¿cómo está pegando o no al sector? Sí, bueno, ha sido un tema que ha ocupado los primeros titulares desde la resolución del Banco Central en esto de frenar un poco la salida de divisas por el tema de las importaciones. Bueno, afecta a toda la cadena de valor, definitivamente, no solamente a quien importa directamente, sino a quien algún proveedor estará importando. Sigue igual, sin resolverse, bajo el mismo paraguas del mismo parámetro del Banco Central, pero bueno, seguimos abriendo los portones y seguimos trabajando con los recursos que tenemos. Y la sustitución de bienes importados por un bien nacional lleva su tiempo, digamos, hay que generar una cadena de proveedores que puedan estar a la altura de aquellos insumos que no se consiguen en el país. Y generar nuevos proveedores lleva mucho tiempo. Como lleva mucho tiempo también generar nuevos mercados en el extranjero, como lleva mucho tiempo generar clientes. Tenemos que ser cada vez más, en esta gestión se ha sumado gente. Y bueno, creo que todo lleva su tiempo. Como la institución está logrando objetivos y metas, encolumnados con otras instituciones más grandes, creo que es una buena invitación a aquellos fabricantes que se acerquen de la provincia.